A la cena, ya vamos a levantarnos al mundo de Dicias Juan Son tres horas a regresar desde que era que va En la fe en día desde el cielo, a las tres de la mañana Pegado la camioneta, encargada de marcas El premio de aquella puta, que le va a dar la carga más alta El reino está descargado en casa, al tribunal Y al tele y al foro de Félix, uno de ellos va a llamar Para la nación, una decisión, donde la iba a entregar Número cinco, yo cinco, la operadora marcar Y un accidente general, discretamente observar Que hizo una señal, que captará lo que andaba L watch-up en la iglesia, ya vamos a levantarnos al mundo de Dicias Juan Si no, 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 no. se cansaron de esperar porque los contrabajistas cambiaron hora y lugar La paz y el desgraciado decidieron otra vez la carga y la va volando allá por la gente en vez parecen que hay un incendio allá por la milla de él ¡Uy! ¡Buena, buena palomita! ¡Oye, me estoy en mi lugar! ¡Andale, enseñe a los ricos! ¡Es que acaban de escapar! ¡Esquiro de cargamanca! ¡Que nos vaya a alcanzar! ¡Ele, enseñe a los ricos! ¡Ele, enseñe a los ricos! ¡Regresamos después de sus pequeños cortes comerciales! Betito, Betito, ¿qué está pasando? ¡Ele, enseñe a los ricos! ¡Bueno! ¡Uy!